A quien se pregunta, este tipo cuanto el mundo graba Y es que tengo una libreta llena que no se me acaba Verde más contagiosa, letras poderosas Que al enemigo destrozan y ustedes se lo gozan La linda, me voy a quedar callao Y el talento que Dios me dio dejarlo enterrao Yo lo uso, le saco el jugo y le gano interés La fortuna que tengo en el cielo, cada día crece Además hay tanta gente que se está perdiendo Los cementerios están llenos y madres sufriendo Puedo hacer dos cosas, una seguir escribiendo O dos, cerrarme en el limbo durmiendo Yo estar loco con mis panas, hay que estarla lenta Así que de ese sueño avanza y despierta Coge la libreta y sal de la cueva Mami, madre, DJ Pablo llevando la vida nueva Esto está demasiado, no voy a quedar callao Jesús, mi vida ha cambiao Me dio vida nueva, vida nueva Esto está demasiado, no voy a quedar callao Jesús, mi vida ha cambiao Me dio vida nueva, vida nueva Me dio vida nueva Por eso lo que yo escribo en el papel por la boca lo expreso Hay que recordarse que no es muy esto en serio Y es que mi si no predica seguir el evangelio El mundo tiene que enterarse Que Jesús, hay vida nueva Pa' que no tenga que lamentarse No te voy a mentir, no es fácil la cosa Pero se vive alegre Y como es que se goza mi gente Mi Cristo está pegando y la fuego Es inteligente, esto es pa' hoy y no pa' luego Mientras tú lo piensas yo sigo la mentiriendo Y aunque se levante lo que sea yo sigo venciendo En esta guerra con Alicante batallo Y ganamos y por eso yo no me callo Y aunque caigan rayos, truenos y centella llueva Más ni mente seguirá llevando la vida nueva Esto está demasiado No voy a quedar creado Jesús Mi vida ha cambiado Vida nueva, vida nueva Esto está demasiado No voy a quedar creado Jesús Mi vida ha cambiado Vida nueva, vida nueva Yo Manny Montes Ya tú sabes El Jíbarro Directamente Desde Audisurio Sandy Todo lo que sale de aquí sale bueno DJ Pablo Ya tú sabes El Dr. Roy en Agua Gamble Manny Montes Y espera pronto El escenario Basta la Gamer Viene pronto No te me desespere No te me alquere No te me desespere 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 Gracias.